Tienen frente a ustedes una gran exponente de reconocimiento nacional e internacional, una de las decanas y de las impulsoras a hacer las cosas bien y mucho mejor de forma estructurada en favor de la gente con esta materia tan delicada, que es cuando una persona desaparece. Yo en particular le tengo mucho aprecio porque le he aprendido muchísimo, nos ayudó mucho a estar en la Ciudad de México y demás. Vine a saludarle, espero no quitarle mucho el tiempo y no quitárselos a ustedes, pedirles a ustedes, aprendan mucho de este gran diamante de la investigación.